Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más en mi canal. Antes de empezar este vídeo quería sobre todo agradecer muchísimo a todos aquellos más de 6.000 suscriptores que estamos ya en mi canal. La verdad que estoy muy agradecido. Y bueno, a raíz de un vídeo que hicimos con mi compañero Javier Sola donde hablamos de cuánto vatios mueve un ciclista profesional en un test, se nos ocurrió la idea y en concreto hay que darle las gracias también a la colaboración de tanto Javier Sola como Javi Gil en la participación de sus datos sobre cuánto vatios mueve un deportista profesional, ya no en un test, sino en una vuelta por etapas. Así que, ¿quieres saber cuáles son las claves y secretos de, y sobre todo, qué vatios mueve un ciclista profesional? Pues no te lo pierdas. Dentro vídeo y comenzamos. Bueno, muy buenas a todos. Tenemos aquí a continuación mi compañero Javier Sola. Encantado de tenerte de nuevo por aquí, Javi. Hola Gabri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, bueno, queremos hacer este pequeño vídeo, como ya lo he introducido anteriormente, a raíz del gran éxito que tuvo el test incremental que hicimos a Javier Gil hace una semana en Sierra Nevada. Y bueno, muchas personas nos preguntaban, bueno, esto de los datos de los test y luego verdaderamente esto se ve en carrera o luego en carrera no se dan los datos que se dan en un test. Entonces, me parece muy interesante la propuesta que me hizo Javi de, oye, ¿por qué no mostramos tan bien qué datos suele dar un ciclista profesional en una vuelta por etapa? Obviamente, enseñando pues toda la problemática que se puede generar una vuelta por etapa a nivel metodológico o a nivel de datos, etcétera. Sobre todo que la gente vea cuál es el nivel que mueve un ciclista profesional en una vuelta por etapa, ya no en un test, que ya en competición. Así que creo que sería muy interesante que nos ilustre un poco Javi. Bueno, pues yo voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que todo tuyo pueda. A ver, un poco, he dejado aquí un poco el resultado deportivo hasta estas competiciones que vamos a ver un poco para también poner en contexto esos datos para que la gente vea ese nivel del deportista para qué da, ¿no? En un momento determinado, ¿no? ¿Vale? Recordaste el test incremental que hicimos. ¿Y teníamos...? ¿Se olapa o no va a abrir? No sé si se olapa un poquito o es por tu conexión. A ver, puede ser por la mía. ¿Se escucha bien? Ahora sí, bien. ¿Ahora? Perfecto, ahora bien. Ahora bien, bien, perfecto. Lo hacemos al principio, ¿no? Porque yo me he escuchado de fondo, ¿eh? ¿Me escucha a mí de fondo? No, digo antes, que me he escuchado solo a pago. Ah, vale, ahora no, ya, perfecto. Disculpad los problemas técnicos. Cosas de tú. Sigue, voy a seguir ya. Vale, vale. ¿Pero lo vamos a grabar de nuevo o así ya es el tirón? No te preocupes, esto es el tirón, tranquilo. En directo, amiguitos y amiguitas. Vale, vale. Que es lo más natural posible, que a la gente le gusta que seamos naturales. Vale, vale. No estuvimos acostumbrados a estas cosas. No te preocupes. Tú muestra. Que el primer umbral del deportista, ¿vale? Del VT1, pues andaría aproximadamente entre 280 y 300 vatios en ese rango que hay aquí. Este es de valores importantes de referencia para los profesionales. Ahora veréis por qué es importante. Y luego su segundo umbral anda en torno a los 6 vatios kilos, ¿no? Los famosos 6 que casi que es importante para ser ciclista profesional, ¿no? Entro de calma. Aquí tenéis el test desarrollado. Y bueno, esto cómo se desarrolla dentro de una competición. Fijaros, aquí después del bloque de altitud, que acabó este día, bajó y se enfrentaba a la primera prueba, que era ordicia. Y fijaros, lo que es la prueba en sí, son 4 horas, como veis, a prácticamente 250 vatios medios y 290 normalizados. Ese primer umbral, que en este caso anda entre 280 y 300 aproximadamente, que es importante porque fijaros el ritmo de paso que hay tal cual. Es decir, lo mínimo que necesitas para acabar es mantener 4 horas a 4 vatios kilos. Es decir, lo que a lo mejor un deportista que quiera hacer la cara de antahueso con unas mínimas condiciones, necesita ser unos 20 minutos a 4 vatios kilos, pues tiene que mantenerlo durante casi 4 horas. Fijaros, 250 medios. Y luego fijáis que la primera parte de la carrera, la subida de ordicia, no se va extremadamente rápido, pero ya cuando se empieza a seleccionar la carrera, podéis ver que aquí hace 10 minutos a prácticamente 6,4 vatios kilos, 390 vatios y 400 vatios normalizados, una potencia muy elevada. Luego, el siguiente paso hay una pequeña subida que se va muy rápido, no hace falta calarla, pero se ve claramente. Y luego fijaros, en la siguiente, prácticamente 6 minutos a 6,5 de nuevo. Y así se va repitiendo la tónica hasta que en esta parte de aquí ya quedó descolgado el grupo y entró en un segundo grupo. Pero fijaros lo importante que es mínimo mantener sus 6 vatios kilos de hombre porque se va repitiendo una vez, otra vez, a 6 vatios kilos. Luego tenemos una semana aquí de transición antes de ir a correr a Saboya. Saboya, fijaros que aquí, como os he dicho antes, en Ordicia hizo el 74, llegó ahí en un segundo grupo. Y luego Saboya, el primer día era un prólogo, vais a ver el nivel que hace falta para acabar delante en un prólogo, porque cuando veis los números vais a asustar. Y luego tuvo un día una avería mecánica, que si no recuerdo mal fue este, y ahí se le fue mucho tiempo a la general. Y luego las dos últimas etapas, que eran muy duras con mucho nivel, sí consiguió finalizar delante y vas a ver el nivel que se requiere para acabar estas pruebas, ¿no? Para acabarlas, ojito al dato. Fijaros, el prólogo era una primera parte que era en subida, como veis aquí. Se hacía con la bici de ruta, ya que era una subida muy pronunciada. Y luego una bajada y un pequeño plano. Y fijaros, son 10 minutos a 5,9 vatios medios. Y luego normalizado bastante más, porque evidentemente está la subida. Si nos vamos a la subida en sí, lo vamos a coger desde el principio. Fijaros que son 5,50, 5 minutos y medio a 7 vatios kilos. O sea, pensar lo que es hacer esa cantidad de potencia y normalizados más. Porque la media son 4,30 y fijaros, casi 4,50 normalizada. Y una vez que viene la bajada, toca, pues, evidentemente, volver a arrancar y dar el máximo unos 3 minutos a prácticamente 6 vatios kilos de nuevo. Entiendo, Javi, que como se ve en el gráfico, esa subida y de bajada se corresponde seguramente a la bajada con alguna zona técnica, ¿no? Sí, porque aquí si os fijáis, hay momentos que queda pedales de 900 vatios, 800 vatios, un pico. Es decir, hay momentos que hay que coger y lancer la bicicleta. Aquí de nuevo 700 vatios. Es decir, que la bajada hay que... Se da bastante información de que muchos piensan que la bajada es dejarse llevar y no tiene que estar constantemente arrancando, saliendo, arrancando. Y eso te da mucha información luego de lo que te cuesta una próloga. El nivel que hay que haces un prólogo de ese nivel con ese vatiaje y pues te da para hacer 59 a 39 segundos para que haya una idea del nivel que hay en una prueba así, ¿vale? Luego, una etapa de las primeras donde realmente no fue decisiva para general fue dura, ¿vale? No es decisiva, fijaros, son 120 kilómetros con 2.500 metros del nivel y fijaros que mantienen 4,28 vatios kilos de media. ¿De media? Fijaros que aquí, el comienzo del último puerto, si os fijáis, los primeros 10 minutos a 6,10, ¿vale? Y prácticamente hasta que aquí se relaja todo un poco el grupo, pues 18 minutos a 5,6 y normalizamos un poco más alta todavía. Entonces, esto es después de prácticamente haber hecho 2.200 kilos julios y veniría a hacer 4 vatios kilos de media durante dos horas y media. O sea, fijaros la demanda de potencia que hay. Ya si nos metemos en etapas que él ha disputado, aunque no haya tenido medidor de potencia, pero se puede estimar un poco con la baja, que hace el 30 y bastante bien. Fijaros, esta etapa que es la penúltima, 3.000 metros de desnivel y hacen casi 33 de media en 4 horas. Fijaros del nivel que hay. Esta etapa de aquí, por ejemplo, veis que hace el 20. Vale, Mauri, la etapa que veis, me parece que era 5 minutos, pero estoy recuerdo más de la cabeza. Sí, entraba justo a 5 minutos de la cabeza, llevo una fuga por delante. Ahí en un grupo numeroso. Ahí en un grupo ahí donde él prácticamente consigue llegar con los mejores, con el líder de la carrera, por ejemplo, ¿vale? Y si os fijáis, hacen el último puerto a 5,5 vatios kilos. Después de venir ya todo el día a tope, ¿vale? O sea, la estimación queda aquí en van vatios kilos, ¿vale? Porque lo hace en base a la velocidad y al peso del deportista capaz de... Podemos decir que mínimo mínimo necesitan tener capacidad de los profesionales de, en ruta de 3-4 horas, estar en torno a 4,5 vatios kilos medio, incluso 5 normalizados, dependiendo de las... Esos son un poco los números. Entonces, claro, nosotros como entrenadores sí es importante el tener este número, ¿vale? Esos 2 milimoles y luego el segundo umbral para determinar nivel de entrenamiento y luego rendimiento, ¿no? Al final yo lo que he visto con el tiempo que cuanto más alto esté este valor, pues evidentemente mejor rendimiento va a obtener el deportista, ¿no? Bueno, una cosa que veo también muchas veces, Javi, aunque esto es mucha experiencia, a ver si tú opinas lo mismo, es que en deportistas de nivel que estoy teniendo, las normalizadas de carrera, de carrera exigente, suelen coincidir o suelen estar parejos al valor del primer umbral. O sea, la normalizada de carrera suele ir aportando el primer umbral. Se suelen mover por ahí. Esos 300 normalizados, pues corresponden un poco con ese primer umbral. No suele andar por ahí. Si vamos a tanto ordicia como a la que tenemos datos de esa huella, pues fijaros aquí 4 horas, 290, ¿vale? De normalizadas. Y luego aquí exactamente igual. Tienes casi 4 horas y casi 300 normalizadas. Aquí para arriba, abajo, pues ahí se van moviendo esos números, ¿vale? Pero para que veáis cuál es el tipo de esfuerzo que hay. Entonces, bueno, esto si se suaviza, fijaros las rayas que hay aquí. De estos ondas arrancadas a tope, que va viendo, o sea que es un poco locura, ¿no? Si se quita el suavizado del medidor, ¿vale? O sea, para que vea un poco a la gente. Y una semana así, una vuelta de una semana, pues fijaros los TSS que salen, pues 1.300 y se acaba con un TSB de menos 52. Importante, importante ese aspecto porque mucha gente piensa que después de una semana venga a seguir y al final también es importante ver que tienen que generar una propia supercompensación después de toda la vuelta, que de hecho no va a pasar lo bien. Esta semana vacaciones, casi. Descanso, saltar, un pequeño Endurance, algunos compensatorios a nivel de prevención y listo. Exacto. Bueno, en conclusiones podremos decir, Javi, que lo que hemos comentado anteriormente, valores, sobre todo de esos valores normalizados en torno a rangos de 5 vatios kilo en cuanto a normalizadas, 4,5 en cuanto a valor medio de vatios kilo, serían las recetas para un pro de nivel medio que se encuentra en pelotón. Los umbrales tienen que ser capaces de replicarlo muchas veces, el esfuerzo umbral, ¿no? Ha sido el esfuerzo a 6, 6,2, 6,3, una vez, otra vez, otra vez. Creo que ahí nos lo dice, por ejemplo, hace dos veces, dos subidas, unos 10 minutos a 6,3, 6,4 y a la última pues ya no consigue realizar ese esfuerzo. Hablamos al final también muchas veces de resistencia a la fatiga, que también lo hemos mencionado mucho en el podcast y, bueno, súper interesante, Javi. Pues listo. Pues aquí tiene la gente un poco de información, ¿no? Para que vea cómo se puede extrapolar del test a la realidad, básicamente. Perfecto, Javi. Pues muchísimas gracias y un placer tenerte de ver aquí por el canal. Nada, a ustedes. Bueno, pues eso ha sido todo. Esperábamos que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que podéis aportar cualquier tipo de opinión o comentario o crítica constructiva en el tablón y sobre todo aquí en los comentarios. Recuerda que si te ha gustado muchísimo este vídeo puedes suscribirte a mi canal, darle a like, compartirlo entre tus amiguitos y tus amiguitas y ya sabes que nos vemos en próximos vídeos. ¡Un abrazo a todos!